A veces el luto, yo soy tu santa y tú mi devoto Te acuerdas cuando te reías, y aguantando tus tonterías No veías lo que me dolía, o quizás lo sabías pero te valía Esta noche la dejó pasar, así que no me manden mi whatsapp Se cayó la red pa' ti, ya no estoy en línea pa' ti Oh, 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 eres de esos que solo prometen Oh, 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 me cansé de ser tu juguete Aunque en tu casa me pongas un altar Con unas velas te pongas a rezar, ya nada va a pasar Oh, 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 oh Cuando me veas a través del vaso y sepas que fuiste un total fracaso Te acuerdas de mí estando bien borracho Y te quieras pegar un balazo viendo mis fotos Con el corazón roto, conmigo te sacaste la loto Tú eres el luto, yo soy tu santa y tú mi devoto A ti te gusta jugar